Pues nada, pues vamos allá Vamos a continuar Con Mundo Pixelmon Vamos a hacer un poco de lo que vaya pudiendo Tampoco sé mucho Cachamón, gracias por esos 100 bits Gracias, Vito, por esos No sé cuántos bits 40, gracias Vale, pues entonces Hay que hacer el recipiente Primero Primero hay que hacer el recipiente Se necesitan 4 de hierro y 4 de cristal Esos son Materiales de novatillo, eh Materiales de novatillo ¡Coño! ¡Dawny the Hounder! Gracias por esos mil bitazos ¡Sí, señor! Me encanta la serie Dice A mí me encanta que te encante Me encanta que te encante Que te encante, me encanta ¡Saludazo enorme! ¡Hype! ¡Hype! ¡Holy Jackson por esos 100 bits! A ver 4 de hierro Que por cierto No tengo muchísimo hierro A ver, tengo todo esto Pero No muchísimo Que es como me gusta a mí tener Cristal 4 de cristal también Y hacemos El primer recipiente ¿Verdad? ¿Sí? Ahí está Vale El Iron Lure Iron Lure Casing O sea El recipiente de la colonia Vale Con este ¡Uy! Ahí, ahí Tú activate ¿Dónde? ¡Oh! ¡Que te lo consume! ¡Ojo! ¡Que te consume! ¡Que te consume en los objetos! Cuando te los detecta Vale Ahora entiendo Por qué te pedía ¡Ah! Amigo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahora Por favor Craftéate Esto me lo vas a consumir también Supongo, ¿no? ¿O no? No, esto no Eso no ¡Ole! Gracias, Mizario Por esos bits Vale, a ver Chicos Tenemos La primera misión hecha ¿Cuál hacemos primero? ¿Cuál hacemos primero? ¡Gracias, Itachi! Por ese Twitch Prime Siete meses apoyando el contenido ¡Sinies! Hacemos el de Shiny primero Creo que ha quedado claro, ¿no? Shiny A ver El de Shiny es La colonia de veneno De siniestro Volador Roca Que a lo mejor no está aquí la colonia Es que no me acuerdo si la puse Normal, bicho, lucha Dragón Hada No, creo que puse solo La de los tipos Hombre, me gustaría hacer primero una misión de aquí Luego hacemos la otra La colonia lucha La colonia cero Hielo Fuego ¡Gracias, Mechirus! Por ese pedazo de Tier 1 Soltado aquí en la cara Muchísimas gracias La misión que cubre mi cámara aquí Pone próximamente No pone nada más Está en la de todos los tipos Pero me piden todo lo mismo Porque aquí viene Aquí hay un problema Aquí hay un problema A ver, porque esta Necesita la Aricoc Que ese es un problema No, mira, me piden Bueno, a ver No parece nada complicadísimo Espera, vamos a hacer dos Para empezar ¿Os parece? Un momento Vamos a hacer dos Una de un tipo Y la del Sinis Que yo creo que así Ah, no, mira Ya tengo aquí O sea Hostia El cristal A lo mejor lo necesitamos Bastante Vale, a ver Entonces el tipo ¿Cuál? Hago la de Sinis Y cuál otra Gracias, Lude 19 meses Apoyando ahí Hombre, pues sí No me molaría No me disgustaría Ir a por A ver si podemos sacar Un Un Trico Un Snipe Y algo de esto Me voy a hacer la de planta Me apetece la de planta Me apetece tirar por aquí Venga, ¿por qué no? La cosa es ¿Necesita cuál? A ver Necesita la que son como judías Que debería plantar Pero bueno De momento me sobran Zanama Aranja Y zanama Tengo bastantes Mira, si tengo aquí la freza Yo creo que debería ponerme todas estas en el inventario Y ver cuáles tengo y cuáles no Zanamas no tengo por aquí Pero a lo mejor tengo aquí ¡Groso! ¡Nueve meses! ¡Espérate! ¡Muchas gracias, Grosso! Muchas, muchas gracias No, esta no es Esta, esta, esta Esta es, esta es Esta es, esta es Vamos para allá A ver Ahora bien Necesito ¿Cuáles son las otras? La de Saini Es la Aricok La única que tengo La Aslak La Zonlan Y la Zanama Las tengo plantadas todas aquí Con pillar alguna de por aquí Claro, lo que no sé es cuál es cuál Coño, es verdad que la Aricok La volví a plantar Hostia, no puedo hacerlo ¿Dónde deja la regadera? Vamos a regarla Aunque no me acuerdo cuál era realmente Pero ¿Era esta? O era alguna de estas No lo sé Estoy un poco perdido, la verdad No sé dónde la he plantado antes Pues que la Aricok Es complicadísima de sacar Pero complicadísima Es algo Es otro rollo ya Pero bueno Vamos a hacer esta Ahí está la planta ¡Ole! Me da la valla a Tania Mira, si dan valla Hostia, podía haberlo mirado Claro Cefra Aquí se pueden conseguir vallas Es safre Melok Zanama Tamate Cereza Kubab Meluce Ispero Grana ¡Gracias de amigo gamer Por ese Twitch Prime! Ya quedan 30 segundos Para pasar al nivel 4 Del 3 de Hau O sea, terminar el 3 A ver si lo conseguimos Va, algama Aranja Apenas tengo Zibuela Cidra Cidra Grana Pues no la da ninguna La Aricok La Aricok El tren del hype Sí señor Todos al tren Vale, pues probamos Esto Vamos a Vamos a la jungla Y probamos La colonia ¿O qué? Vamos allá ¿Me podéis decir Cuando sale Trico? Estaría Fantástico Hay que ir a tierras lejanas Cuidado Cuidado Que me choco con el pilloto Me tengo que fijar En las vallas Para ir pillándolas Esta es la Conlan Esta la tenía ya De antes creo Gracias por esos 3 mesecitos Apoyando el canal Muchísimas gracias Sí, me he pasado el gym En el En Youtube En Youtube me he pasado el gym Y hemos resucitado Unos cuantos fósiles Que el vídeo lo tendréis Dentro de poco Cuando se procese Joder Ha muerto Según la wiki Sale de día Vale Vale El equipo para el torneo Pues a ver Me gustaría que estuviera Swampert Snorlax Venusaur Podría ser clave también Blaziken Sería Hay mucho starter Creo yo Pero bueno A ver Sequian Está por aquí De tiempo que no le veo Mira, mira, mira Soy de Skyrim No me ha visto Soy ¿Cómo se llamaba? Joder el malo de Skyrim No me acuerdo ahora Tiene el huerto fatal puesto No me ha visto Todavía Que no me ve Hostia Ese gato Anduin Alduin Pero Sequian Que estoy encima De tu casa Por Dios Está ciego Ahora me ha visto ¿Qué le ha pasado? ¿Le han quemado? ¿Le han quemado la casa? Ahora sí me ha visto Mira un cáter pibos Se está muriendo de hambre Come unas patatillas Hombre, come ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Y esto? Porque me ha salido uno de muerte Me lo ha dado él Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Hostia Esto está Ten cuidado por donde pisos Y cierra tu casa Un secuaz del oscuro Necrozma Madre Bueno, a ver Sabéis quién ha sido ¿No? Obviamente Obviamente Sabéis quién ha sido No tengo madera Para ayudarte Ah, sí Tengo un poco No mucha Pero Creo que ahí no iba Te he puesto un poco De madera Amigo Compañero Puede que yo haya dejado El equipo Aqua Pero Sigo respetando a la gente Más a los del equipo Aqua A ver Voy a Discord A ver Que tampoco quiero Que luego últimamente Con Discord Se me peta A ver Reunión en Discord Que estoy muy enfadado Dice Vamos allá A ver ¿Qué pasa? Seguia Yo voy a buscar Venganza de esto ¿Qué pasa, compañero? Que me han reventado La casa, tío Ya, ya lo he visto A ver Está claro quién es Bueno Hola Pueden ser dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, integrantes Desde el Team Aqua? Frío Me habéis abandonado Y no solo me abandonáis Sino que encima Vuelvo a conectarme Y tengo la casa hecha una puta mierda Con un agujero gigante Gente aquí entrando Saliendo Me han puesto ¿Cómo gente? ¿Cómo gente? Me han puesto un cartel aquí Que dice Ten cuidado Por donde pisas Cierra tu casa Firmado Un secuaz Del oscuro necrozma Me voy a cagar en todo lo que hagan Es el blessure Pero seguro Es blessure Pero vamos Además Si es un flipado Con eso es el necrozma Está flipadísimo En plan de Sí, sí Parece que han entrado En una secta o algo así Yo voy a buscar un culpable Yo voy a buscar un culpable Y el Minecraft a lo mejor también Hostia, pero si te han roto Esto también Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me ha roto? ¿Este agujero? No estaba antes Me he quedado sin burundungus Me he quedado sin burundungus Entre los que te cogí Buenas Buenas ¿Qué pasa, Folagoro? ¿Qué pasa, tío? Tenemos un problema aquí, eh Tenemos un problema aquí Hostia, esto Me he quedado sin casa Me han destrofado media parcela ¿Qué te ha pasado, Sequiam? Pues chiqui ¿No lo estás viendo? ¡Hala! Te han reventao Hostia No puede sonar Mal sobreactuado Ha sonado la hostia De sobreactuado No quiero pensar mal No quiero pensar mal Pero ese que puede venir ¡Hala! Te han reventado Oh, vaya Tres días con Shin-chan ¡Hala! Te han reventado Te he quedado con ese vídeo, eh Eh No puede dar más grima, eh Sé que han perdido la grima Me obligó a un ser del inframundo ¡Ay, mira quién has sido! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Confesión Vaya huevazos, eh También te digo, eh Al llegar aquí Decir no he sido yo He llegado aquí y te lo he dicho Escúchame Si fuese frigo No te diría nada ¿Qué? Si frigo está en un bosque Ahí viviendo Si me he ido a vivir Como el abuelo de Heidi A mí déjame en paz A ver, compañero Justifico un regalo para ti Justifico mi respuesta Entré a tu casa Había puertas Un ser del inframundo Me obligó literalmente a A cargarte A cargarme A cargarme de tu casa Y yo negocié No entrar a tu casa Ni poner una mina en tu casa Entonces Lo que ocurrió fue Que yo puse una mina Dos minas Dos minas Puse dos minas Y Cuando volví A intentar quitártelas Ya un Pokémon Las había roto Y las había flotado Entonces Te pido disculpas Te pido disculpas Pero Me pide Me pide Me perdona Este muchacho Te pido Te perdono Te pido Te perdono Te perdono Te perdono Te pido Si quieres Te pido Si quieres Un objeto Uno solo Es muy poco Uno solo Es muy poco Tú tienes en cuenta Que aquí los daños Son bastante jodidos Yo ahora Es que voy a tener que pagar De todo Remodelaje Sekihan Tampoco Tampoco Te vengas arriba Te he destrozado Tierra Tierra Bueno bueno Y la casa Y la casa No te vengas arriba Sekihan Mire ese agujero Que hay ahí Ese agujero Que hay ahí ¿Tú ves lo que debería ser La ventana derecha? Esa ventana Que era feísima Sí Pero era mi ventana Yo la quería tal y como era Vale La cosa es que esta montaña ya Esto parece un accidente Directamente O sea Tengo a ti más lag que mi pene La verdad Por favor Que cierre la puerta Porque yo es que ya no me fío de nadie Sí Da igual Aunque cierre la puerta Puede entrar por ahí Pero si la puerta es de madera Es la puerta de madera Que se puede entrar Que te pude robar Te pude robar Bueno ahora hablamos de esto Vamos Claro pero eso está fuera de las normas Está fuera de las normas No se puede entrar a robar Si hay una puerta Es inatravesable Que me he leído vuestro No 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 Perdona perdona Pero Frigo Frigo se fue Y dijo Que os den por el culo Las reglas mías no valen Entonces No vale Espérate ¿Tú cómo sabes eso Si yo a ti no te lo he dicho? No se lo he dicho a nadie ¿Leí los carteles de tu casa? No 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 Leí los carteles amigo Yo solo dije que me iba Frigo, Adri Leí los carteles Y los ratatopos me dijeron algo También te ves verdad Uy los ratatopos Que feo eso eh Bueno es chequiam ¿Te vienes o qué? Voy para allá Tengo que hablar Espero una recompensa Cuantiosa Y correspondiente Al daño que he sufrido Tengo que hablar en privado Pero vamos Ahora ya que estamos aquí Muchas gracias Por apoyarme En lo de la constitución Os lo agradezco un montón Y que no se note Yo te apoyé Lo que pasa es que no me hice tiempo Apoyarte No me dijiste nada Eres un mierda seca Claro eso es verdad Eso la verdad es que hice muy poquito De ti frigo Eso me pareció feo Y eso que yo soy del team magma Y te has ido del team aqua ¿A dónde vas? Muy mal Muy mal A ver Compañeros Yo no sabía que estaba en una secta De la que no podía salir O una mafia O estaba en los latis Me tienes frito Son principios Joder Me tienes frito eh Es amistad Por ahora Yo cada vez que empiezo con ese tema Mira es que me voy ¿Habito Adri? Sí, sí Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No Como se pica Venga vete Vete Qué feo el aerodáctil Qué feo el aerodáctil No sabe volar el aerodáctil ¿Tienes la medalla ya frigo? Creo que ya no me escucha Vale Necesito hablar contigo en privado Vamos a casa Hablemos Bueno, vente a mi casa ¿Dónde está? Hostia, hasta luego Espérate Que yo puedo planear No podré volar Pero puedo planear ¿Cómo puedes planear? ¿Con qué puedes planear? Tengo elitros ¿Tienes elitros? Tengo elitros Interesante Interesante Muy interesante Ojo eh Para allá que voy Hijo de la concha ¡Daaaaaad! ¡Daaaaaad! ¿Pero qué ha pasado? Mira qué cerdo eh Mira qué cerdo Cómo le viva eh Cómo intenta Cómo intenta Matar a mi noelio Daz Daz Noelio no Estás Estás Escuchándome Daz Contigo voy a hablar Ahora Tengo un regalo para ti Daz Pórtate bien No digo nada No me deja planear Me cago en la puta Vale Te A ver Vente a una sala privada Necesito hablar contigo en privado Ah, bien Ahora sí No puede haber ratatopos Como Daz Y FreeWadri FreeWadri Sé que estás escuchando Sé que estás escuchando Sí, llevaba todo el rato aquí FreeWadri FreeWadri Contigo hablaré ahora en un rato ¿Vale? ¿Cómo se ha hecho la ratita? ¿Cómo se ha hecho la ratita? ¿Cómo se ha hecho la ratita? Eh, necesito hablar con Seqian primero antes Madre mía la que se viene encima Vale Yo voy a aprovecharme a mudar tío Porque esto ya es una web Es una web Ahora ya está Ahora sí ¡Oh, Dios mío! Qué tonterías, eh Qué tonterías más grandes Y lo de Lo de ya lo de la casa de Seqian Por favor Es que Cada vez que entra alguien Tiene una bomba Una Algo de lava Es increíble Lo de Lo que está pasando en el servidor Es que Es todo el rato, eh Es todo el rato Todo el rato A ver Que yo iba Que yo iba a tierras lejanas Coño Vale Pues vamos A por Trico A ver si aparece Claro Y si veo un aricoc Pues también Uy, uy, uy Mira, aquí tienen esto Para decorar los fósiles Pero es que también se ve Como la mierda ¡Oh, Katsumi! Gracias por esos pedazos De mil bits Sí, señor Muchísimas gracias Qué pasada Qué pasadón Vale Hay que ir Para allá En aquella dirección Sí, señor La aricoc sale En Strem Hills Pues tendremos que ir A Strem Hills A por una A por una aricoc Para ver si sale A ver si puedo hacer La Shiny La colonia Shiny Vamos allá Por cierto Es verdad Voy a poner ya El chat de suscriptores Os he dejado un rato Para hablar Ya sabéis que aquí Suelo hacerlo siempre Básicamente para que apoyéis El canal Es verdad Cuando te hace la aventura De capturar a Meta Uff Déjate 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 que estoy bien No necesito martirizarme Yo con eso ahora Ojalá Pau Barber Ojalá Ojalá Que por cierto Que por cierto Pau Barber Te habían Recomendado Así que En nombre de Fili Espiritisanti Te nombro Moderador del canal Por recomendación Que necesitamos Más moderadores Y estoy nombrando Gente nueva Y me tienes que decir Cómo te llamas en Youtube Si quieres Si te nombro allí también Que va haciendo más falta Un poquito de control Sobre todo cuando no pongo El chat De suscriptores Se descontrola un poco A ver si sale de día Necesito Necesito que sea de día Aunque creo que ya Se está acercando Trico Snipe No sé si sale en jungla Yo creo que no Pero Trico es el objetivo Ya que tenemos la colonia Por probarla Primero es una prueba Con A ver si sale Trico Es que Snipe Creo que salía en bosque Creo Eh Espérate Que no me estoy yendo Aquí Vale Vamos a ver Trico no va a salir Quizás Sceptile Bueno Sceptile Sabéis por dónde voy Sabéis por dónde voy A ver aquí Esto es un buen sitio Es que aquí de noche Tampoco sé que sale La verdad Aquí no saldría Escolipede Ahora que lo pienso Escolipede Me gusta ¿Qué tenemos por aquí Daza muerto Pues oye No me contestan Voto en blanco No contestar He voto en blanco Tal cual Además Si sale que me lo encontré yo A ver Voy a desconectarme Ah bueno no Tendría que haberme lo puesto antes La colonia Ahora que ya es de día Pues la te contesto ya Pero Faltaban otros dos Por contestar Vamos a ver Por favor A ver si sale algo A ver que sale A ver que sale Deberías hacer la colonia de electricidad Para llenar el orbe de zapatos Cuenta cualquiera O sea no hace falta que sea eléctrico A ver Me pongo Esto No en la mano Aquí Vale Esto ya está funcionando Míralo Tiene que tener muy poco ¿No? Porque es que si no No lo entiendo Es que Es probablemente Un legendario Joder tío Y ahora Daz ha vuelto a morir Pero que está pasando ¡Eh! Lo atrapé Joder Gracias Tan difícil no era Madre mía A ver No Ya están otra vez ¡Hostia! ¡Groso! Pero que hace ¡Groso! ¡Groso! ¿Cuánto te quiero yo? ¡Gracias! ¡Gracias por esos 100 regalos de suscripciones! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias! Wakanda forever Muchas gracias, Groso ¡Qué grosos! A ver Que yo estoy utilizando aquí la colonia ¿Eh? Que ya se me está empezando a gastar Y estamos buscando a Sceptile No un chatot de mierda Yo quería parar esto Y ves, se lían Se lían, se lían A ver Salen Pokémon de planta Pero no sé si Si salen mucho más O sea, realmente Me gustaría saber Coño, vaya pedazo de huevos No diré que lo he escuchado alguna vez Pero Hostia, es que What? Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo ¡Vaya pedazo de huevos! Es que es la colonia débil Pero la buena no se puede hacer todavía La de oro no se puede ¡Toma, captura! Esos pedazos de huevos ahí Bloqueo No, gracias ¿Vale? Si con que salga un Sceptile A mí me vale Me gustaría saber cuánto dura el de oro El lure de oro Vamos a hacer un Que es Es que Así por lo menos Restablezco Bueno, 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 bueno Tranquilidad Joder Habéis hecho spam vosotros Con el mensaje Haciendo que no hagan Algún tipo de spam No seáis ratatopos No seáis ratatopos ¿Qué es eso? Ah, un Whipping Bell Grosso, como quieras, ¿eh? Tú sabrás Que no pasa nada, ¿eh? Ya no puedes tener más Simbolitos Se te va a quitar uno El de suscriptor El VIP Regalos Trico aparece en los árboles ¿Pero en las copas? ¿O dónde exactamente? Tengo el minimapa Igualmente Trico Como decían No iba a aparecer Sceptile En todo caso Pero es que Sceptile Yo creo que va a ser complicado Parece, ¿no? También es que en la jungla Moverse por la jungla No es lo más Gratificante del mundo ¿Me podéis mirar el Snibe? Porque a lo mejor Voy a por Snibe No sé si has contestado Grosso Que no lo he visto Escadril ¿Qué hace ahí? Eso La ha considerado como cueva Eso Fantástico ¿Eso es un ambipón? ¿Eso no es un ambipón? Bueno Vamos a atraparlo O intentarlo Por lo menos A ver Cuán difícil es Que esa es otra Se ha salido, ¿no? Vale, Grosso Tengo un moderador A ver Ningún moderador Tiene la obligación De hacer nada Si alguien no Si hay moderadores Que lo tienen Y no Y no pasa nada Hostia Tengo el equipo Un poco en la mierda, ¿no? ¿Por qué no he huido? ¿Por qué no he huido? Si yo solo venía Por Sceptile Me da a mí Que no sale A ver Compañeros Yo no sé qué Esta es Laricoc Es posible que sea Laricoc ¡Laricoc! ¿Y han salido dos? ¿What? ¿Por qué aquí han salido dos? Perfecto Tenemos Laricoc Tenemos Laricoc Tenemos Laricoc Ah, sí Lo de la Lo de Lo de la crianza Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo Vale, pues Veré cómo los ordeno A cada uno ¿Cómo va esto? Es que O sea, tengo esto Y los únicos plantas Que veo que aparezcan Son Derling Poco más Ahí está La termo las judías Y el sonido Que hará Snivy Dirá Snivy Para que lo escuche bien Snivy Porque eso estaría muy bien ¿Me salta un Laricoc? ¿Dónde? 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 Por cierto ¿Quién me decía Que salía en Streamhills La Laricoc? Sucias falacias ¿Dónde? ¿Dónde hay otra Laricoc? A ver Pero si no me decís ¿Dónde? Estaba cerca Donde encontraste Las otras dos Yo no me acuerdo Donde las encontraste ¿Pero qué está pasando? Compañeros ¿Qué está pasando? Yo qué sé Se me está yendo la olla A esta gente Yo quería parar El ojo por ojo Buenas Esto quería pararlo yo ¿No? ¿Qué está pasando? Daz Necesito hablar un momento Contigo Vale Pero Claro Ahora soy el abogado De Daz Fola Siempre que hable Daz Tiene que hablar Con su abogado presente Que soy yo Eh Daz ¿Qué pasa? ¿Puedes hablar tú solo? No porque tiene algo Tienes que hablarlo Con mi abogado Tío Que no sé quién Pero bueno Soy yo El que tienes aquí Colgado ¿No? Ni la he visto Ni la he visto Daz Por favor Quiero hablar contigo en privado Vale ¿Dónde estás Daz? Creo que se está muriendo Y le está dejando en testamento Quedamos en un sitio neutro Que no me fío ¿Dónde estás ahora mismo? Ahora mismo estoy En Nuevo Pueblo En la tumba del perro Nueva ciudad de la tumba El perro Ahora salgo Ahora salgo Estoy Vale, vale Ya está Si se callan Vale como conversación privada Claro, claro De hecho yo voy a estar Como abogado No, no, no Espera, un segundo Un segundo ¿Pero qué haces ahí, cabrón? ¿Eh? ¿Qué hago? No, tío Ilegal, eh Ilegal Recuerda que mataste A 32 personas Daz ¿Cómo? ¿Pero qué son 32 personas Al lado de la vida? Mataste a 32 personas Por favor Te Noelio 32 personas ¿Cómo 32? ¡Noelio, no! Bueno, es que Vale, vale Hablamos en privado Hablamos en privado Por favor Entra en 10 9 Tío, parece Siri Si le dices al Siri Explota Hace eso Voy a meterme Ah, sí Primera noticia Zekian Cuéntame ¿Qué ha pasado por lo menos? Cuéntamelo tú Eh, pero escúchame Pues es que yo no sé ¿Qué ha pasado? Pero no estás muerto Se ha puesto a gritar Como si le hubiesen Arrancado la polla Y resulta que se había muerto El perro ¿Pero Daz o Fola? No, no O sea, Daz Perdón, joder La dislexia Fola Fola se ha puesto a gritar Y resulta que el perro Estaba muerto Pero el perro de Fola Sí, sí Hemos llegado arriba, tío Bueno, una fiesta ahí De sangre El perro decapitao Horrible Pero Ahora Ahora ¿Pero por qué? Que yo no tengo Yo no tengo todas conmigo De que haya sido De que haya sido Daz También te digo Yo no sé Yo me he ido al bosque A vivir con mis animales O sea ¿Te has mudado? Me he mudado, sí ¿Has visto cómo te has gustado ahí? Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no nos metemos A ver qué dicen estos dos Y descubrimos toda la verdad? ¿Qué me dices? Porque suena Cuando entramos Pero no hay forma de silenciarnos En plan Que yo sepa, ¿no? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale Nos movemos de server Y Y probamos A ver qué ocurre Silencio máximo, ¿eh? Me muteo aquí también Yo también Vale, yo sí me muteo ¿Cómo entraste tú aquí? ¿Cómo entraste tú aquí? Primero ¿De la misma manera que he entrado yo? Ahora mismo No porque estaba tapado ahí debajo No había nada tapado Había bloques rotos No había nada tapado Había bloques rotos Claro Entré Y rompí Y rompiste No rompí Maté todo Maté todo Maté a todos ¿Pero cómo maté todo? A ver, Daz No hice ninguna ilegalidad Aquí dentro Aquí dentro había 32 Umpalumpas Que además te enseñé Había 32 personas Que me enseñaste En confianza En confianza Rollo, mira Tengo aquí a unos amigos Que se han venido No sé qué Daz, te está dando la puta vuelta En la tortilla Te puedo asegurar Que te puedes ir despidiendo De tu casa Te lo puedo asegurar Mataste a mi oveja rosa Cuando ya habíamos firmado la paz Y a tu perro Y a mi perro después Después Hoy Pero digo Tú mataste a 32 seres vivos Tío Claro Me valen lo mismo Esas 32 mierda de personas Que mi oveja rosa Lo mismo A mí también Pues ya está Empata ¿Para qué matas a mi perro? Ya está Si te vale lo mismo Ah, que tu oveja rosa Mi oveja rosa No, no, Helio Tu oveja rosa Era una mierda, tío Además la oveja La maté Esa oveja rosa Y no la maté yo La mató una mina Que la mató sin querer Que no la maté sin querer Escúchame Que te reíste en mi puta cara Dándome la lana de la oveja Que a mí no, que no Que no, que no Eso no es reírme en mi cara Tío Podría haberme quedado la lana Y hacerme una cama De puta madre Y voy y te la doy Sigue contando mentiras Te digo que he aumentado Tú sigue contando mentiras Te digo que he aumentado Porque ha sido legal O sea, tú vas a cometer Una ilegalidad Cuando lo que yo he hecho es legal No, no, yo no me voy a cometer Ninguna ilegalidad Tranquilo, tú tranquilo Que yo ilegalidad Si me revientas de casa Eso no es ninguna ilegalidad De cualquier forma Lo estás haciendo de forma ilegal No 100% porque es imposible Yo te puedo meter una mina En la puerta No puedes hacer eso ¿Que no? ¿Por qué? ¿Dónde lo pone? Porque no se pueden romper bloques ¿Dónde lo pone? No rompo bloques Españuelo elegido Holy shit ¿Cómo que no rompes bloques? ¿Y la mina qué hace? Los acaricia Pero yo no lo rompo Lo rompe la mina Vale Pues eso sí ¿Cómo has matado a mi perro? Cuéntame Mira Tenía un regalo para ti, Daz Vale Para firmar la paz Pero yo prefería matar al perro A ver Tenía un pedazo de regalo Tenías un cubo Debajo de... Es que he entrado exactamente igual Que entré la otra vez Pero en la segunda planta Tenías bloques de piedra Debajo de los cofres Que no eran cincelados ¿He movido el cofre? No No he movido el cofre Pero por el hueco que se ha quedado He tirado una Endel Pearl Y he aparecido dentro Te lo juro que ha sido así Si hay alguien En tu chat Que he estado en mi directo Aunque sea sub tuyo Pregúntale Si es sincero Y te dirá lo que he hecho Tía, hasta que me ha puesto una mina ¿No? Qué cabrón Ful ilegal Como me explote ahora algo Ful ilegal, ¿eh? No, no Ful ilegal Es que me suena la polla Ful ilegal Pero Ful ilegal Has matado a mi perro Pero legalmente Has matado a mi perro Pero legalmente, tío Pero que es ilegal matar perros Que no es ilegal matar perros Que tiene mi puto nombre Que es ilegal No entiendes eso Que es lo mismo Romper un bloque Que es tuyo Que matar A un puto mascota Que tiene un nombre De una persona Que lo ha puesto Has matado a mi perro Yo quería protegerlo ¿Os acordáis? Yo quería como constitución Proteger eso ¿Os acordáis? Si para ti un perro es un bloque Pero vamos No hay nada más Yo ya no me meto Está lo que tengo en la mano Sí, una mina Pero no puedes explotarla Ilegal ¿Ha explotado? ¿Se la ha explotado? ¿Qué es eso? Porque tío es un pescado ¿Se la ha explotado o no? ¿Qué está pasando? Tío, mira que pizco Apunta bien, tío Vale Joder Tú Pero ya está, tío No está ni hablando He sobrado Ojo por ojo Bueno, da igual Le paso el clip a Arceus Y todo bien Ojo por ojo Y todo el mundo Pero reconstruyen un plis Espero que vaya todo correcto Perfecto, tío Que sepas que me has decepcionado, tío Ojo por ojo ¿Le ha matado? Le ha matado No pasa nada Si no pasa nada Si no puedes robar mis cosas Tranquilo Que no puedes robar mis cosas Se me acaba de ocurrir una idea Que sería de cabronazo Pero se me ha ocurrido Increíble Increíble Se me ha ocurrido Pero una idea Para putear Pero Pero de flipar No lo voy a hacer Porque si no Luego se chivan Efectivamente Pero es una idea Hostia, que se han ido Se que se han pirado Hola Que alguien Tranquilice a Folakorn Chavales, pero Estábamos escuchando todo Me está metiendo bombas, tío En mi casa Me está bombardeando, tío Que acaba de comenzar Me está tirando bombas Tío Lo he tenido que matar Y da igual Porque va a venir otra vez Y me va a seguir bombardeando Igualmente, a ver Está muy enfadado Que quede claro Que yo quería parar esto Con mi Constitución Es que qué pesado Hostia puta Con mi Constitución quería pararlo Yo iba a votar tu Constitución Pero cuando llegué el lunes Ya estaba todo dicho Tú te habías mudado Nos habías dejado abandonados Claro Y yo igual Yo ya cuando llegué Ya había ocurrido toda la movida Muy fuerte esta Sí, sí, increíble Increíble Yo no entiendo nada Y alguien puso una mina A la entrada de mi casa Que se comió sequían Por algún motivo Pero No sé qué hacías ahí Te salvé, tío Te salvé la vida, tío Sí, sí, pero Además, es curioso Es curioso que diga Lo del perro Cuando en mi Constitución Había literalmente Una Un artículo Que decía Que no se podían matar Animales con etiquetas Claro Pero yo A sabiendas de que Esa Constitución Había fracasado estrepitosamente Fracasao no Es que se hizo una campaña De odio contra mí Exacto Son cosas diferentes Mira, ya está otra vez aquí Es que Parece Un juego de miedo, tío Te parece la niña de la curva Voy para allá Voy para allá Por favor Que venga alguien Por favor De todas maneras Que está loco Lo de destruir Lo de destruir bloques Eso es ilegal de siempre Desde el principio Es muy legal, eh Sí, ilegal Y me está reventando bloques Y dice que no es verdad ¿Y yo sabes cómo me he metido En su casa? Sí, sí, sí Pero estábamos aquí Lo hemos escuchado todo Ah, vale, vale Tenía un hueco Debajo del cofre Y en lugar de mover el cofre Pues he tirado una Enderpearl Y me he colado dentro Es que Es que lo peor de todo Es que eso sigue siendo legal Sí, pero Si el problema es Que si te ha puesto minas En la puerta de casa Es ilegal No, ha puesto una mina Que yo lo he hecho también Y es ilegal Lo ha puesto encima ¿Sabes? Tío, Daz, pero a mí me has mentido Tío ¿A ti por qué? Me has dicho que no habías matado al perro ¿Quién ha sido? Frigo ha ido y le ha matado al perro No, no, claro que no Pero, chico Es que, tío Yo me esperaba Me esperaba sinceridad, la verdad Joder, pero si estaba mal de coño Se no te ha dolido Si eres mi abogado ¿Cómo te voy a mentir? No puedes mentir a los abogados Tremendo, eh Si Arceus está escuchando esto No sé, pero ahora Necrozma Está del lado de Fólagor Yo no entiendo nada Sí, porque le hacen un ¿Sabes? Una lamida de sable Le lamen ahí la poronga Blessury y Fola, Necrozma Yo me río de él todo el rato Y a mí me castiga y me mata Yo lo he visto, eh El otro día te agarraste los huevos en streaming Frigo Sí Frigo, eso lo ven niños, eh Mira, mira Ah, vale, vale Aquí es Frigo, digo Perdona Yo no Mi contenido no es para niños Si luego no quieren ver niños Que lo vean Si no lo habéis visto Es que aquí el Frigo El colega se subió encima de la silla Se agarró los huevacos enormes que tiene Y dijo Toma, Necrozma Aquí, hijo de puta Yo vi un... Bueno, básicamente Yo vi un vídeo en el que decía Que se le habían quedado los pezones de punta O algo así Oye ¿Sabéis que no se pueden ver los vídeos? No, no, no Pero era un vídeo Que no era un vídeo de Pixelmon Era un vídeo que quería craftearme Una colonia de esas Y me dijeron Pues Frigo tiene un tutorial de... Ah, sí Y me metí y dice ¡Ah, los pezones ahí de punta! No sé qué Y yo, joder Joder, joder Madre Family Friendly a tope Además que me lo digas tú, Dad Que dices cada cosa también ¿Yo? ¿Yo qué he dicho? Rayquaza Karmaland la chupa Es que solo digo eso No, no entiendo nada No, es maldito Mewtwo Solo sabe decir Maldito Mewtwo y Karmaland la chupa Oye ¿Y tú esta ropa que me llevas? Que... Hombre, ya estoy a puestos Si ya no hay Team Aqua Ni Team Magma Ni... Ah, sí Llevo la de Team Magma O sea, ¿qué pasa? ¿Que me voy yo y se va la mierda todo? No, 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 me iba a poner la de Team Rocket Alguien dejó la ropa del Team Magma En mi sótano Por algún motivo Y he dicho Pues me la pongo Yo tampoco Yo he dejado el Team Aqua Para no tener problemas con nadie Al contrario Pero tú te fuiste Y yo no tenía en mente Que sé quién volviese a jugar Algún día a Pixelmon Entonces he dicho Bueno, ¿Iba a jugar otra vez a Pixelmon? Compañero Porque juega... Porque es normal Bueno, a ver... ¡Por cierto! Mañana veo a Sequiam en persona Sí Mañana por la mañana Nos vamos a ver Pero en persona en persona Entonces te podré matar De verdad Ahí sí que podemos pegarnos De verdad De repente Se saca una espada del bolsillo Rollo Esto por el perro que me mataste Hijo de puta No me ha roto mucho En realidad ¿Esto es lo que te ha hecho Fola? Sí, sí Ha puesto la mina ahí El tema es que La has posicionado un poco raro Te ha roto un par de bloques Tampoco De la casa he roto dos bloques Claro, pero yo digo Las ha puesto ahí A lo mejor me revienta media casa Pero no, no En el momento de pánico Yo no sabía nada Yo había visto a un tío Soltando mina ¿Y las que te puso en la puerta El otro día? Las quitó él Dialogamos y le obligué a quitarlas Bueno Llegamos a un acuerdo Me devolvió las megapiedras Y tal O sea, si estamos bien Si estamos guay Pero de repente O sea, al final de todo Terapia de pareja Terapia de pareja Al final de todo Estamos cerca de su casa Sí Nos acercamos a A donde estaban las ovejas Y ahí había una mina ¿Vale? Y murió una de sus ovejas Y además la pisé yo La mina O sea, morí en el acto Pero bueno Y luego Yo le enseñé a él En confianza Un sótano que tenía yo Bueno, si vienes Te lo puedo enseñar Tenía yo Tenía yo Tenía yo un sótano aquí Con full de gente secuestrada A lo mejor tenía No sé 40 personas ahí metidas Digo secuestrada En plan Colegas y eso Por cierto Es verdad Esas 32 personas ¿Qué? Yo tenía aquí este sótano Y bueno Yo pasé un día Me asomé por la ventana ¿Cuántas personas? ¿De dónde sacaste esta piedra? En la ventana de tu casa Una muchacha Mirando por la ventana En plan Por favor Liberadme ¿Para quién la quería? Tiene aquí piedras De la guarida Del equipo Aqua Tío Tremendo Pues puse esto Y había aquí Como 200 personas ¿Y qué hacían aquí? Yo qué sé Ellos vinieron Por voluntad propia Yo no sé Qué cojones Yo creo que le dijiste De venir Hice una quedada youtuber Y así Pues a lo tonto Se pusieron a coser Zapatillas y tal Tenías una fábrica ilegal Aquí La verdad es que sí Pero No, no A ver Era el de moral dudosa Pero no ilegal Ah, vale Entonces De repente Llego aquí Y me encuentro esto Y nadie Todos muertos Todos muertos 32 personas, eh Pim pam ¿Pero por qué? ¿Con más derechos o con menos derechos? Vale, pero 32 personas Pero no entiendo el por qué Yo tan Por la oveja de mierda Que nos cargamos sin querer Y 32 personas A la mierda ¿Por una oveja? Sí, sí Por una oveja Bueno, era rosa la oveja Tengo que decirlo Pero Pero le devolví la lana Y Considerado Necrozma dimito ¿Qué ha pasado? Hostia Ha desertado La de los Illuminati Madre mía Me parece perfecto Necrozma A chuparla Vamos a levantarnos todos Ponemos todos los huevos En las webcams a la vez Pues Adelante La puta puerta Ay, hostia Muchas gracias por los bits Y por el consejo Es verdad que A ver si está por la guardia Dentro de mi casa ¿Por qué tengo yo esto? A ver Sekian ¿Por qué tengo Un papiro Que me dice Donde has muerto? Porque Lo he tirado antes ¿Esto para qué lo quiero? Para nada Te quiero enseñar Te quiero enseñar una cosa Ya que te ha hecho gracia Lo de los bloques esos ¿Qué está pasando? La mitad de las cosas Las ha robado todas No, no, no No es eso Pero aquí Tengo un ¿Y esta casa que te estás haciendo Trambólica o qué? Porque me quería hacer una base Vi la Vi la guarida de Necro Y me moló Y me quiero hacer algo parecido Ah, pero Necro sigue jugando Tengo aquí la tele Y el sofá Y todo ¿Y esta cama? La del Team Aqua Es que dije Ah, pero que te llevaste las cosas De la guarida Todo, todo, todo Si no hay nada ya ¿Pero por qué? Porque dije A ver El frigo se ha pirado Le he llevado todas las movidas Me lo llevo O sea Yo por lo menos He dejado el equipo a Aqua Pero tú lo has robado encima No, no Yo me lo he traído a casa Tío Porque no quería dejar allí todo Y para ir allí cada vez Y recordármelo por un momento Y recordármelo por un momento Y recordármelo por un momento Tiene sentido Tiene sentido Es que con el tío Bueno, yo me voy a mudar Yo me voy a autosipular Joder Oye, y la mudanza esa Frío que has hecho ¿Qué cojones? Es verdad ¿Y cómo coño te has mudado así? Tenías ahí una puta mansión Claro, claro Pero la mansión Me he llevado la casa entera ¿Has hecho toda la casa? Sí Pero ¿Cómo coño te has llevado todo? Con mudanzas Arceos Rezando Rezando muy fuerte Bueno, yo no que soy ateo Pero soy el ateo más poderoso del cual ¿Qué está pasando? La broma que te he dicho antes La he hecho medio llorando Pero bueno No La de Abramate Ah, sí Lo he visto Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Joder A mí no, tío Yo estaba jodido En realidad Ha revivido a Noelio, Dad ¿Cómo que han revivido a Noelio? Pero ¿Qué clase de broma es esta, tío? Los intentaron desertar Que te quede claro ¿Se ha echado para atrás ahora? Sí ¿Cómo que han revivido a... Pero ¿Cómo que han revivido a Noelio? ¿Esto qué es, tío? Hostia, ¿esto qué es? La chupa más que Karmaland, tío ¿Esto qué es? ¿Ves? Como Necrozma Necrozma Es 32 personas, eh Esta casa es la de... Ojo Aquí la cosa Porque Sus animales valen más que tus personas Claro, claro Es que todo el mundo tiene muy claro Que 32 personas valen más que un perro Y es verdad Que hay perros muy buenos Y hay gente muy desgraciada Pero hostia ¿Qué? Imagínate que es tu madre ¿Qué ha sido eso? Pues nada Que tengo aquí... Y esto es una mina también, seguro Me acabo de encontrar una casa, chavales Tengo casa nueva ya Pero que ha explotado algo Algo ha explotado por aquí Sí, sí, sí Esto es preciosísimo Ah, que es Necrozma Necrozma A chuparla Es Necrozma haciendo el bobo Es que es un niño de 3 años Maravilloso Mira, mira, mira Frigo, frigo Chavales Técnicamente Mira qué perro Técnicamente Cuánto... O sea... ¡Oh! Mírala ¿Podría ocupar una casa Que me he encontrado que está vacía Y hacer la mía? Pero qué gracia tiene matar perros Y los reviven, tío Pero qué casa Me voy a tomar eso como un sí Pero es que no sé qué casa me estás diciendo Yo he echado a andar Y me encontraba aquí un castillo medieval Guapísimo Ah, esa es la casa de Necro ¿Qué va? Sí, pero no hay nada dentro No, porque vive debajo de la tierra Ah Pues se la voy a ocupar Es como un bait eso No sé, pero ahí no vive Pero es que está guapo, ¿sabes? Pero no hay nada Está guapísimo Pues esto me lo voy a quedar yo Pero que es su casa Pero sé que aunque es su casa No, no puede ser No es su casa porque no tiene nada Y no la tiene cerrada O sea, no tendría que haber cerrado Pero coño Yo también podría haber entrado en tu casa No la tienes cerrada Tienes puertas de madera Claro, pero las puertas sí cuentan como puerta Esto no Se la voy a ocupar Yo me he cogeo mi nuevo asentamiento Si alguien nos dice algo Eh... Yo no sabía de quién era Sí, sí, soy ocupa con cara Ahora mismo Además, esto legalmente... ¿Quién se ha ocupado la casa de Canecros? Está ocupando el castillo de Canecros No joder Mira, ahora yo hago aquí una puertecita Por cierto, vaya Shiny que te ha salido Hace daño a la vista El hijo puta Es muy feo Pero al menos puedes volar ¿Por qué te ha salido? Un Honchkrow de esos Ah, con el que estabas volando antes Sí, sí, sí Yo ahora vuelvo en Aerodactyl ¡Qué guapo, tú! Vaya bichardo Pero Aerodactyl sale salvaje ¿O hay que revivir algo? No, es con fósil Ah, vale, vale Eh... ¿Alguien más tiene vuelo? Aparte de nosotros ¿Alguien tiene vuelo? No lo sé No Yo creo que llevo 20 Pokémon capturaos O sea que... Difícilmente Oye, ¿sabéis cómo se puede conseguir Una puerta de esas que te hacen En el escáner de ojos Y te la chupan? Pues claro ¿Me decís cómo se hace? ¿Y si pones... Un door en... En donde los... El... El... El casteo, básicamente Joder, es más divertido Que me lo expliques tú Vale, pues tienes que hacerte Un escáner de retina Que se hace con piedra cocinada Y un ojo de Ender Vale Un ojo de Ender ¿Eso qué es? Pues una perla de Ender Con fuego de este De el... Una perla de Ender Con el fuego este ¿Cómo se llama? ¿Eso cómo se consigue? Una perla de Ender El polvo de Blaze Es lo otro Eh... Te la dan los auras Por ejemplo Los psíquicos te suelen dar No sobrará una perla de Ender Así por casualidad Pues sí, me sobran mucho A mí me sobran la hostia Si quieres A mí me sobran Toda la que quieras Sí, sí Ya me he colado en casa Como excompañeros Como excompañeros Que somos de... A ver, tú y yo Formamos parte del Team Aqua Se supone todavía Claro, claro Pero si tú lo que has hecho Es peor que lo que he hecho yo Pero yo en ningún momento He dicho Dejo el Team Aqua Eh... Yo he deseado suerte A todos Que nuestros caminos Se separan ¡Hostia! ¿Dónde estáis? ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué me ves y te ríes? Cada vez que te veo Tío, pareces un puto Superhéroe distinto Oye, oye Déjame una perla de Ender Siempre tope de ciego Es que además Vas ciguísimo, eh Me dicen que te ve un Pokémon Con vuelo Pero no lo podrás utilizar Igualmente Claro, claro No puedo usarlo No os preocupéis Eh... Súbete al... ¿Ah, que me puedo subir? No No, como me voy a subir ¡Hostia! Mira, baja, baja Sí, sí, sí Súbete Súbete Parece que te lo estás follando Tío, mira ¡Oh, Dios! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que no me quiero perder Me subo en la cola Por favor, espera No te muevas No te muevas Haced kit de este momento Por favor Que no me quiero perder La da follando Un pájaro Tiene como una escobilla Metida por el culo Y me subo en ella Está guapísimo Es que además Hace tu... O sea, tu puto personaje Está haciendo el movimiento Pélvico necesario Para penetrar Real esto Joder, colega Sí que está rarísimo Y si me acerco Un poco más al matorral Dijo él Que estaba también Montado en Aeroduncio No, pero ves Este queda muy bien Este queda bien Este queda bien También, tío Mira, si parece que voy Con un tractor Con un tractor rosa Están ahora mismo Están ahora mismo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!